Música Merendondo hoy, con el ruido de León, en el circulo de la tierra nos acompaña Alvin, la roja Osvaldo, el cactus Carmentita, de la menta Bienvenidos a Almorzando con León Hoy Alvin trae una decisión controversial, decidió no ser trasplantada a una maceta más grande ni a la tierra ¿Por qué, Alvin? Contanos Ya, ya, el pico Ajá, ajá, muy duro Muy duro lo que decís Por favor, Osvaldo, ahora sí He entendido que vos estás en contra de la gente que no quiere trasplantarse ¿Será porque estás en un botecito de yogur? No hay por qué levantar el tono, Osvaldo, por favor Me estás asustando a Carmentita Ajá, ajá Ajá Conservador dirían algunos Yo, no sé Alvin, ¿y qué pensás hacer ahora? Bueno, vamos a unos mensajes, sí Así nos calmamos todos No se falta gritarnos ante nosotros Estamos en un lugar seguro y tranquilo ¿Sí? Nos vemos después de estos mensajes ¿Querés proteger a los animales indefensos? ¿O querés transformarte en un halcón y volar por sobre las montañas? ¿O te sumaste tarde a la mesa y hacía falta alguien que cure y no querías ser un clérigo? Los druidas buscan un balance natural en las regiones en las que caminan Gracias a esta dedicación ganaron magia natural relacionada con las plantas, animales, terreno y clima Pero eso no es todo Un consejo para los DMs es que si una de sus druidas busca algo relacionado con la naturaleza No te olvides que las estrellas y los astros en el espacio también son parte de ella Así que tirale algo con la posición de las estrellas y fíjate cómo les explota la cabeza Vas a usar sabiduría, así que mandale todo lo que puedas Para el resto, te recomiendo que le mandes constitución para aguantar un par de golpes O destreza para tener un poco más de armadura Uno de los poderes más clásicos del druida fue Es y será la forma salvaje Con esta habilidad te vas a poder transformar en cualquier animal Pero, tené en cuenta lo siguiente Tu hoja entera se va a transformar a la del animal Así que hacelo un favor a todos cuando estés jugando a un druida Y llévate la hoja del animal al que te vas a transformar Los druidas forman parte de sociedades super exclusivas Cada tanto se juntan a charlar en su propio idioma Estas son conocidas como círculos Tu druida va a poder elegir uno y este le va a dar poderes El círculo de la tierra es el más común de todos Estos druidas se juntan y charlan sobre las antiguas tradiciones Te van a enseñar a recuperar los hechizos más fácil Y depende del terreno que elijas va a tener magia nueva El círculo de la luna es un poco distinto Estos son protectores de lo salvaje Y la habilidad especial que tienen es mejorar tu forma salvaje Te vas a poder transformar en animales que normalmente no podrías ¡Por el poder del prisma lunar! Incluso llegando a transformarte en elementales O curándote cuando te transformas El círculo de los sueños es el más místico de todos Estos druidas van a tener una gran amistad con las hadas y otros seres féricos Y como siempre los poderes que les van a conceder son extraños y variados Van a poder curar Pero más adelante en los niveles avanzados Van a poder viajar por los sueños Si no tienes una epifanía El resto de tus días estarás solo Pertenecer al círculo del pastor Quiere decir que querés proteger a los animales indefensos Este círculo te va a dejar hablar con cuanta gaviota tu DM soporte Pero lo interesante de esto Es que te va a dar un totem animal Que va a ser un espíritu mágico Que te va a proteger a vos y a los tuyos Adicionalmente Sanatar tiene muchas tablas de animales para usar Buscarlas y están buenísimas Y por último En la guía de Ravnica está el círculo de las esporas Estos druidas entienden que la descomposición es algo tan natural como cualquier otra cosa Y vas a sus poderes en ella Vas a ganar algunos hechizos relacionados con la descomposición Pero lo más copado es que vas a tener una nube de esporas alrededor tuyo Que va a tener poderes Vas a poder atacar o defenderte Está buenísimo Si vos querés preocuparte de lo que nadie se preocupa O querés transformarte en un canguro porque re da El druida es para vos Ahora que más o menos saben de qué se tratan las druidas Les pregunto en qué animal se transformarían Yo me transformaré en un cóndor Imagínate Vas por ahí Aparece un cóndor que se llama león Te rompe la cabeza La semana que viene Vamos a subir el video del explorador Así que si no te has suscrito al canal Hacelo ahora para no perdértelo Nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers Te queremos contar que tenemos un Patreon El objetivo de nuestro Patreon Es poder mejorar la calidad de nuestros videos Con mejor iluminación, cámara y micrófono La gente que se sume Va a tener beneficios como ver antes nuestros videos Jugar rol con nosotros O merchandising Y si no podés Una buena forma de ayudarnos Es compartir nuestros videos para llegar a más gente Ahora sí Vamos a los bloopers Y nada más que eso